Estamos aquí esperando un ratito, ya vamos a empezar otra escena Voy a grabar la tercera, no, esta es la cuarta escena que me toca el plan Dos Hermanas, no se lo pierdan ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? No se olviden que el día de mañana arrancamos de estreno con la novela Dos Hermanas por América Televisión a partir de las 9 y media de la noche Así que ya saben, tenemos una cita que tienen que ver esta historia que está muy muy buena Nos vemos ¡No se quita maestro! ¡Eso basta! ¡No pensé que iba a soltar una de perros con desocupación! ¡Dance! ¡Dance! ¡Aquí se la monstrua! ¡Muyo con el paso! ¡Nicolado! ¡Dance! ¡Aquí se la monstrua! ¿Cómo dirán? ¿El paso del dinosaurio? ¡Dance! ¡Aquí se la monstrua! ¡Aquí se la monstrua! ¡Venga maestro! ¡Dance! ¡Póngame la música! ¡Hay una música que va acorde con aire! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pap! ¡Así queda inaugurado ¡Perús euros! ¡Que lindo! ¡De verdad que estamos felices! ¡Que tal mi gente! Quiero hacerles recordar que el día de hoy no se pueden perder el gran estreno de su telenovela Dos Hermanas una novela que les va a gustar muchísimo y la pueden ver en América Televisión a partir de las 9 y media de la noche ya saben, hoy 4 de marzo dos hermanos estoy muy emocionado porque ahora es un personaje muy chévere espero que les guste ¡Besos a ratos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡Adiós! ¡Que es summitica! ¡Muy Hillary! Estamos en las calles, a punto de grabar una escena. ¿Para qué me vacila? En verdad me vacila. Es la primera... La pucha. Es la primera en glitch. Estamos grabando. Sandro, por favor. ¿Puedes saber de molestar? No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, está bueno. Una escena chévere. ¿Alguien me puede regalar un papel higiénico, por favor? Gracias. Bueno, en serio, hemos venido a comprar así para la semana. Y no hay ni un pinche papel higiénico. Dios mío. Está mal. Por favor, si alguien tiene un papel higiénico que me preste para estos días, por favor, me lo hace llegar. Esto no puede ser, o sea, qué maleado. Es que estamos en guerra, una cosa así. A ver, todos esos que se tapan la nariz y estornudan por el poto, por favor, ¿me pueden pasar uno? Gracias. 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 Se cortó, pero lo que me refería era a que eviten salir de sus casas. Que no esperen a que hayan más casos. Que si tienen que salir, sea para lo estrictamente necesario. Y que nos cuidemos para cuidar a los más vulnerables también. Gracias. 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 Bueno, me acaba de retar mi hermano Junior Silva, alias Voyagordo. y yo también me quedo en casa y reto a gente que tal con distancia espero que bien, por favor quédense en casa créanme que esa es una importancia ayudemos, ayudemos a que el distribuido no se propague más y que la vida pueda continuar con tranquilidad un abrazo, un beso para todos mucha salud para todo el mundo gente que tal con distancia, espero que bien por favor quédense en casa, créanme que esa es una importancia ayudemos ayudemos a que el distribuido no se propague más y que la vida pueda continuar con tranquilidad un abrazo, un beso para todos mucha salud para todo el mundo perdónenme por el pelo así todo despeinado, pero quería contarles algo, se estaba comiendo esta uva riquísima y digo que buena fruta me encanta la fruta y ahí vienen de donde es Perú con razón, pues es que nosotros tenemos una fruta incomparable, lo siento lo siento, pero como nuestro país la fruta no a las noches, a las 8 de la noche salimos todos al balcón a darle un fuerte aplauso a todo el personal sanitario que está afuera ahora trabajando por todos nosotros gracias infinitas a todos los que luchan todos los días por salvar y por cuidar nuestra salud aquí y en Perú y en todo el mundo gracias gracias a todos ustedes se merecen esto y todos los aplausos del mundo son los verdaderos héroes es muy emocionante la verdad muchas gracias a todo el personal sanitario que ahora está afuera trabajando a todas las personas que están trabajando para que nosotros podamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas gracias gracias a todos los farmacéuticos que están fabricando ahora y que no paran para que nosotros tengamos la medicina necesaria gracias de corazón a todos los que están afuera y no pueden estar en sus casas ahora para trabajar saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón es así como me despierto miren y falta mi otra gata que está en la sala pero me despierto y nada más ¿qué tal cómo están? permítanme robarles unos segundos de su tiempo por favor muchas gracias me estoy grabando este video porque hoy ha sido mi primer día de hacer deporte yo le había agarrado el busito de ir al gimnasio y decía ay que difícil hacer en casa pero ha sido muy interesante porque he probado varias cosas empecé con body combat luego me pasé a baile y luego yo me compré hace un tiempo estas cintas elásticas y puse en youtube porque ahora todo está en internet que me parece increíble ejercicios con banda elástica y me salieron un montón 30 minutos y estoy bien contenta porque el ejercicio te pone muy feliz así que los invito a todos a los que todavía no han hecho deporte como yo que hoy ha sido mi primer día a que se olviden de las excusas porque ya no hay besos salen de puños salen de puños